Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí estrenarme en estas líneas del Congreso en este momento tan crucial. ¿Ahora sí me escuchan? Ah, bueno. Buenas tardes. Bueno, para mí es mi primera vez en el Congreso como Ministra de Agricultura y me siento muy feliz de estar aquí para defender este plan de gobierno de la gente y del cambio por el cual votamos y por el cual creemos y estamos acá. Bueno, me han pedido que explique cuál es la razón y la necesidad que tenemos en esta proposición que vamos a discutir sobre las vigencias del Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de estas vigencias del Plan Nacional de Desarrollo hemos identificado una necesidad imperiosa para cumplir con el Acuerdo Agrario de Paz. Como todos saben, este Acuerdo de Paz, que es de carácter constitucional, que fue suscrito y ratificado incluso en instancias internacionales y por ende tiene este peso tan importante para nuestra institucionalidad, pues tiene la finalidad de lograr cumplir con una reforma rural integral. Aquí, junto con nuestra bancada, junto con los distintos actores con los que hemos ayudado a hacer este acuerdo, a lograr su implementación, hemos identificado que hay cuellos de botella que han impedido avanzar en los fines del cumplimiento de la reforma. Dentro de la reforma se establecieron dos metas muy importantes necesarias para poder lograr la construcción de paz en el campo colombiano. De un lado, se estableció una meta de 3 millones de hectáreas que son parte de un fondo de tierras para la paz, que son las 3 millones que van a ser redistribuidas a favor de población campesina, principalmente población productora de alimentos, excombatientes de procesos de paz, víctimas del conflicto armado, pueblos indígenas y negros que vienen reclamando tierras como parte de esa deuda histórica que tenemos en el campo colombiano, siendo hoy el segundo país en el mundo con una mayor inequidad en el acceso a la tierra. Esos 3 millones de hectáreas son conformados por distintas fuentes que están en el acuerdo de paz y que están en el fondo de tierras para la paz del decreto ley 902. Dentro de esas fuentes están las compras de tierras, pero también están los baldíos de la nación, están también los bienes que están en otros procesos, por ejemplo, los de la SAE, los del frisco, que tienen que ser trasladados a este acuerdo, están también las compras que se pueden hacer con entrega de subsidios o con entrega de créditos para la compra, están también algunos bienes que tienen que ver con reservas forestales que pueden ser sometidas a distintos tipos de condicionamientos para que se logre superar conflictos de uso y hacer usos adecuados con la función ecológica y ambiental para la cual están, con arreglos que desde la agricultura ya se vienen implementando, por ejemplo, con la política de ganadería sostenible, con arreglos silvopastoriles y agroforestales en que las comunidades campesinas se han dedicado. Entonces, esa es una meta muy grande que tenemos, cumplir 3 millones de hectáreas del Fondo de Tierras para la Paz. Y de otro lado, tenemos la meta de 7 millones de hectáreas de tierra de formalización de propiedad. La formalización significa que a las comunidades que teniendo tierras, sean campesinos, sean indígenas o sean negros, teniendo tierras pero no tengan títulos de propiedad, se les legaliza esa propiedad. Esa formalización es importante porque es la puerta de entrada para que el sector de agricultura y el resto de entidades del Estado puedan hacer inversiones en esos territorios. En caso de pueblos indígenas y negros, es importante para evitar que se siga dando deterioro de estos territorios que tienen, entre otras cosas, una gran importancia ecológica. Muy bien, gracias, ministra. La senadora, voy a darle la palabra. ¿Están inscritos? ¿No ha terminado? Termine, ministra. ¿Están inscritos? Sandra, Paloma, ¿usted está inscrito? Sí, está inscrito, senador Juan Felipe. No, gracias. Un sonido para la ministra, por favor. Muchas gracias. Quiero terminar porque entiendo que esto ya ha empezado a generar discusión y la quiero dar. ¿Qué hemos identificado? Hemos identificado que el instrumento que se creó para implementar tanto el fondo de tierras como la formalización ha sido ineficiente. En seis años del acuerdo, desde el 2017 que se expidió este decreto ley 902, solamente se han logrado recuperar 12 predios, 12 predios del fondo de tierras, 300 hectáreas. O sea que ese paso nos gastaríamos 9 mil años en cumplir el acuerdo de paz. También se ha inventado más de 50 mil millones haciendo unos estudios que llamaron planes de ordenamiento social de la propiedad rural, que son muy lindos y fue una idea muy interesante en el escritorio, pero que en la práctica no ha dado un centímetro de tierra ni una solución para la paz para nadie en este país. Solamente se han formalizado 22 mil hectáreas a 20 mil familias, a un costo muy alto en tiempo y dinero. Se creó una fase judicial quitándole competencias que la entidad de tierras tiene desde 1936. Esto ha sido reiterado siempre el INCODER, el INCORA, inicialmente el Ministerio de Agricultura. Siempre la entidad tuvo la posibilidad de hacer procesos agrarios y este proyecto con la idea de hacerlo mejor hizo una fase judicial que nunca se inventó. Tenemos cero jueces de agrarios para fallar esto y hasta este momento solamente se han radicado cinco demandas. Para superar esos problemas es que hemos venido aquí en aras a lograr esas tres millones de hectáreas del fondo de tierras y ese proceso de formalización, tratar de superar estos obstáculos, hacer que la gestión sea más eficiente, rescatando los instrumentos importantes que hay allí. Con el presidente Roy Barreras estamos de acuerdo en que es el momento para corregir los instrumentos que de pronto con una buena intención terminaron teniendo una deficiente gestión en cumplimiento del acuerdo de paz. Aquí me van a decir que eso tiene que ver con culpa de la administración anterior. Si ustedes quieren decir que el gobierno de Duque fue inepto, es palabra de ustedes. Lo que yo vengo a decir es que para cumplir con la paz es necesario mejorar los tiempos y nuestros procedimientos. Escuchemos a la ministra, escuchemos a la ministra, escuchemos a la ministra, mientras más se demoren en escuchar a la ministra, más se demoran en hablar ustedes. Escuchemos a la ministra para saber las intervenciones sobre qué nuevo escenario son. Bueno, yo les invito a que me revisen conmigo la manera de ser más ágil y expedito de esto. Me dicen, salve el artículo 1, se salva. Miremos de qué otra manera la podemos arreglar. Entonces, nosotros queríamos hacer titulaciones de tierras, formalizaciones de manera más expedita, lograr avanzar más rápidamente en la intervención de tierras que todo el mundo demanda. Todo el mundo quiere hacer reforma agraria, todos quieren que los campesinos tengan títulos de propiedad, que cumplamos con la entrega de proyectos productivos. Queríamos hacerlo al doble tiempo. Si nos toca hacerlo lento, pues lo hacemos. Ahora, jurisdicción agraria se necesita. No puede ser posible que sin jueces nos pidan hacer un proceso judicial. Ustedes sepultarían el proceso de paz. Ustedes nos condenarían a gastarnos 9.000 años si seguimos a este ritmo. Entonces, ¿quieren que lo hagamos? Lo hacemos por proceso judicial. ¿Quieren que lo discutamos? Para eso están las comisiones quintas. Esa es la idea que tenemos y en ese escenario lo podemos hacer.